Bueno gente, ¿seguimos? ¡O no segui-! Episodio 15 Terror en Calamity V Ya ni siquiera me voy a meter con los títulos Otro capítulo más de esta jodera De juego de los cojones El mejor juego capario de la Playstation 2 Simplemente increíble. A ver, solamente espero Esta sea la misión en la que sale mi jefe favorito Esta o la otra, no creo que es la otra Por el amor a Satanás Las físicas de las cuerdas están súper bien hechas ¿No? WTF Rápido, rápido, rápido Bueno, esto es lo mismo de siempre A ver si podemos sacar La puntuación de oro Que me chupen los cojones Imagínense que yo estaba Estaba desparchado, estaba normal Estaba buscando, estaba oyendo canciones En Spotify, hace el resto que no entraba A Spotify, pues me metí a Como una sección en la que se dice En la que dice descubrimiento semanal Y pues yo me metí y empecé a escuchar Las canciones que salían Me encontré una que dice ser heavy metal Y si algo se la estaré dejando por acá Hay demasiadas así, ¿no? Es lo que yo creo O sea, tipo que son canciones así Que retratan como cuentos Así súper medievales Y no sé por qué coño me gusta tanto Bro, no es imposible No creo que sea heavy metal Porque no es heavy Es rock Ok, pues no sé mucho de música Entonces no sé diferencial Entonces la encontré Y dije wow No puede ser posible Encontré mi canción favorita Y pues lo que quería decir Es que hay demasiadas así De hecho aquí les voy a estar poniendo ejemplos De por qué digo que hay demasiadas así Bueno pues no era tan difícil esto Otra cosa Pues yo no soy mucho Hablar de mi vida personal, ¿ok? Pero resulta que la próxima semana Entro a la universidad El 6 de febrero Y no sé de qué tanto tiempo Exponga para tener videos Voy a seguir subiendo videos Obligatoriamente voy a seguir subiendo videos No importa No importa Que pase conmigo Voy a seguir subiendo videos Esa es la ley Que tengo yo ahora mismo No me importa nada Si les conté Que yo desde 2015 a 2017 Estaba subiendo videos Y que dejé de subir de videos Por pena Y porque no tenía De dónde más sacar contenido Ese fue mi peor error Que yo he hecho en toda mi existencia De la poca existencia que he tenido Ha sido mi peor error Es de lo único que me he arrepentido Toda mi vida No va a volver a pasar eso Va a seguir subiendo contenido Ustedes van a seguir teniendo contenido No importa Que tanto Que tanto me mate A este man no lo voy a matar Voy a confiar Que salgan más monstruos Más adelante Bueno De lo que me acuerdo Del jefe Del jefe que sigue Creo que es en la próxima Porque esta Tiene esta temática de verde Lo que pasa es que al final Al final hay como unas puertas Tipo Bowser Y ahí está Ese man El man que Akuaku No me acuerdo Como era que se llamaba Bueno el tonto Que están viendo en pantalla Y ese tonto Lo que hace es como que Recolecta un montón de basura Que hay por ahí Y se transforma Se transforma en un jefe Super mega Ultra gigante Bro Oh my god Nunca lo voy a olvidar Y entonces La idea era Es matarlo Controlarlo Y Oh ese Oh Ay morite Rápido Sabandija Puta madre Es el combo Más roto Este puto personaje Porque si se han dado cuenta Que Y cuando mato algo Se pone en cámara lenta Es un fastidio O sea Que puedo configurar esto No No se puede configurar Ay coño De la madre Los vampiros Estos Aunque no se dicen vampiros Son monciélagos Yo siempre cuando de pequeño Confundía vampiros Con monciélagos He tenido unas ganas Locas Pero loquísimas De hacer otra creepypasta Si de casualidad Ustedes llegaron hasta acá ¿No han visto la creepypasta Que yo subí en su tiempo? De Fall Guys Véanla No, no, no Vámonos 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 Son demasiados Son demasiados Son demasiados Vamos con el mojo Ojo ahí rápido Chao, 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 chao Chao Que te vaya bien Entonces si tienen algún tema Para hacer una creepypasta Así bien Bien rico Un tema bien delicioso Les agradecería que lo dejaran En los comentarios No Ya me acordé Ya me acordé No No es hasta la próxima Bro Ay, no puedo creerlo Esta madre Se me había olvidado Falta uno Dímelo Que me encuentro por acá Por favor Últimamente Le estaba echando un vicio A A Genshin Impact Que no tiene nombre Bro Literalmente Los que juegan Genshin Impact Saben por qué Están Le estoy echando vicio Son dos banners Que tienen dos personajes Dímelo God Bien El bosque De los animados Ay, ya dije que nos voy a meter Con los títulos Ay, no No puedo creerlo Bueno, de lo que me acuerdo Esta parte de la campaña Es extremadamente jodida Por favor Me quedan cinco vidas Si pierdo las cinco vidas Aquí me toca reiniciar Toda esta joda Vamos, por favor Por el amor a Cristo Por favor Por favor Papazote Papazote ¡Hue puta! Malparios tan fastidiosos, bro Gente, ustedes de casualidad Así Hablando de todo un poquito ¿Recuerdan La mejor época de su vida? Algunos dirán Ay, pero yo todavía no la he vivido Yo digo hasta ahora, bro Yo me acuerdo tanto Que mi época Que mi mejor época Fue cuando yo conocí Geometry Dash Cuando conocí Geometry Dash Cambió mi existencia Pero en términos buenos, ¿no? O sea, fue el primer juego Del que subí contenido No, el primer juego Del que subí contenido Fue de Minecraft Fue el primer juego fácil Que me permitían Mis recursos para subir Yo por esos tiempos Era Como finales de 2015 Yo lo conocí por una amiga Era un 31 de diciembre Del 2015 Yo estaba en la casa de una amiga Y pues Estábamos ahí parchando Va y me dice Félix ¿Tú conoces este juego? Y yo le digo ¿No? ¿Cuál? Y me dice No, es uno que se llama Geometry Dash Y yo No puede ser posible No puede ser posible Lo que están viendo mis ojos No, hasta poco reacciona así Pero yo dije Oye, está bonito Y aparte no es tan exigente Como creí Pues para seguirle el juego Realmente no me convenció tanto Fue descargármelo y jugarlo Pero hermano Pero hermano Cuando lo empecé a jugar No tiene sentido Las horas que le metí a este puto juego Ahí ya empecé a conocer Toda la comunidad de Geometry Dash Yo me metí a la A Geometry Dash Al mundo de Geometry Dash En la versión 1.9 Justo la versión En la que se podía hacer el bug En el que tú apretabas el nivel Y apretabas el El símbolo de De salirte del nivel Y te lo pasabas O sea, era un nivel en blanco No tenía nada Y te lo pasabas Directamente Lo que yo hice para descargarlo Fue gracias a un amigo Ese amigo lo que me dijo fue Felix, descargues una aplicación Que se llama 4 Shared Yo me acuerdo tanto O sea, era para descargar La versión completa de Geometry Dash En la Play Store solamente estaba La Light Y la de paga Pues obviamente Pero pues nadie tenía plata En esos momentos Le hice caso Me descargué la aplicación Y busqué Geometry Dash Para descargarlo pirata Y no lo encontré Hasta que llegó O sea, un día después De que me lo dijo Llegó un compañero Con el mismo truco Y la cuestión es que Él lo tenía, bro Y yo dije No, puede ser posible Si yo no lo encontré Y este man ¿Cómo lo encontró? Entonces Este man fue El centro de atención Todo el puto día Y yo dije Tengo celos Yo dije Tengo celos Me acuerdo que solamente Por pasarme Time Machine Que nadie podía pasar A ser Time Machine Me decían Ay, eres muy bueno Y mi oscuro secreto El que nunca le he dicho a nadie Es que yo En práctica Me hice Mil intentos En Can Let Go Ay, la chera que me gustaba También me decía Que eras muy bueno Y yo me sentía tan feliz, bro Y pues ya ahí empezó Cuando descubrí el bug ese Ahora sí Nos remontamos al bug Del que uno se podía pasar Niveles súper fácil Yo no podía Dejar De hacer el bug O sea, de pasarme Niveles súper mega Ultra complicados Llegué a tener Como unas Dos mil quinientas estrellas De solo bugs De solamente Pasarme niveles demoníacos Llegó un punto En el que Ya no había niveles demoníacos Así de viciado Estaba yo A Geometry Dash Es increíble Entonces Después de que yo hiciera el bug Y que me aburriera Y todo eso Yo seguí buscando Geometry Dash Normal Hasta que anunciaron La versión 2.0 Por esos tiempos Yo ya O sea Yo buscando amigos En Geometry Dash Me he empezado a buscar comentarios En niveles random Y de Entre esos Se encontró un amigo Un amigo El cual me inspiró A volver a hacer videos O sea Hablando del 2000 No me acuerdo cuando El celular 2.0 El fue el que me inspiró A subir videos De Geometry Dash Porque Geometry Dash Era súper fácil de grabar Y en esos tiempos Yo empecé Yo empecé Yo empecé a subir videos Como nunca Creando niveles De hecho Si este video llega A 10 likes Voy a Voy a poner un comentario Fijado De los Dos niveles Que yo hice Porque hay gente Que los grabó Y los subió En mi época Adorada Si este video Llega a 10 likes Lo pongo El link de los videos Y si Entonces en esos momentos Empecé a subir videos Me acuerdo que En esos tiempos Yo tenía un Un PC Pues bueno Era un portátil Y en ese portátil Yo hacía Todo Yo lo hacía todo Literalmente grababa Editaba ahí Mi primer editor Fue Camtasia Studio Si ustedes ven el banner De mi canal Ese banner De mi canal Yo lo hice con ese PC Hice las letras Con Cinema 4D Hice los efectos En Photoshop Hermano Siempre Siempre fue jodido Es un poquito De mi historia En Youtube Si hay algunos cabos sueltos Eventualmente Los voy a Conectar Entonces Gracias por ver Te quiero mucho Chao